¿Qué tal amigos? Excelente jueves, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. En Guanajuato, el uso de cubrebocas seguirá siendo una de las principales medidas sanitarias de protección contra el coronavirus. Así lo advirtió el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien descartó que se elimine su uso obligatorio como en Nayarit, Coahuila y Nuevo León. El funcionario estatal dijo que aunque se ha reportado la disminución de los casos positivos y defunciones, no se pueden olvidar las medidas sanitarias. Incluso recordó que la medida sigue vigente en centros educativos y laborales. Una riña en pleno arco de la calzada fue grabada por clientes desde la terraza de un restaurante en la zona centro del municipio. Los hechos se registraron minutos después de las 11 de la noche del miércoles y según versiones preliminares, los protagonistas serían meseros de un negocio y supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que se encontraban en su día de descanso. Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la pelea que duró casi cinco minutos. Incluso algunas mujeres intentaron disuadir a las personas que comenzaron a escandalizar en la vía pública. Centralizar los servicios médicos forenses en Guanajuato capital no solo incrementará el precio de los servicios funerarios, sino que hace que las familias se trasladen varias veces antes de que puedan velar a su ser querido. Así lo señaló Cristian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León, quien dijo que buscan una reunión con Carlos Samarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, pues aún no hay información oficial de la desaparición de los emefos regionales ni de cómo trabajarán. En días pasados, Samarripa Aguirre confirmó la centralización del servicio médico forense en Guanajuato capital, con lo que se pretende reducir el tiempo de proceso de necropsia en un 70%, además de dar mayor asertividad respecto a los estudios que se hacen a los cuerpos sin vida. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean el siguiente bloque informativo de las breves de la zona.